Te pedimos que bendigas este vestido y este manto con que va a ser revestida la imagen bendita de la Señora de San Juan de los Lagos, que es para tus hijos, signo de tu cercanía, consuelo, fortaleza y esperanza. Te pedimos, Padre Providente, que las personas que lo han donado, cosen siempre de su protección y graben en su corazón la imagen que contemplan con sus ojos. Que tengan una fe inquebrantable, una firme esperanza, una caridad diligente y una sincera humildad. Que tengan fortaleza en el sufrimiento, dignidad en la pobreza, paciencia en la adversidad, donación en la prosperidad. Que trabajen por la paz y luchen por la justicia, para que después de recorrer los caminos de este mundo, en el amor a ti y a los hermanos, lleguen a la ciudad permanente, donde la Santísima Virgen María intercede como Madre y resplandece como Reina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por tu pureza sin mancha y tu belleza sin igual, por tu pureza sin mancha y tu belleza sin igual. Por tu pureza sin mancha y tu belleza sin igual. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Agradecer infinitamente primero a Dios que nos permite estos acontecimientos históricos y también para nuestra vida, el aumento de nuestra fe, nuestro amor a Dios a través de nuestra Madre, nuestra Señora de San Juan. Agradecemos a la familia, donante del vestido en esta ocasión, la familia Romo Ruiz. El Señor sigue haciendo su fuerza, su alegría a través de nuestra Señora de San Juan. Agradecemos también al diseñador del vestido, el artista Rafael Rodríguez, que siempre con gran cariño y sobre todo movido sin duda alguna por el espíritu, hace cosas maravillosas, siempre, verdad, atinadas para el momento, para el acontecimiento histórico que vivimos. También a quien lo bordó, al señor Salvador Aguilar, que también con las cualidades que el Señor le ha concedido, ha estado bordando estos últimos vestidos para Nuestra Señora de San Juan. Una pequeña reseña a propósito de lo que implica el mismo vestido. Está inspirado en la fertilidad de la estación de primavera, para las fiestas de mayo, que en cierta manera es momento de vida, de germen, de gracia. El diseño se desarrolla en una suerte de líneas orgánicas que simulan el florecimiento de una semilla. En la parte posterior, de arriba hacia abajo, se encuentra el sol, fuente principal de energía, luz que nace de lo alto, y baja a la tierra, haciendo posible la germinación de la vida. En la parte posterior, de abajo, se encuentra la semilla, centro de despliegue germinal, el logos, de todo el diseño. Esta se va desplegando a través del vestido en forma orgánica, de atrás hacia adelante, la peregrinación de la vida. A través de caminos, llegando a su culmen germinal, en la parte frontal, central del vestido, fruto del vientre Jesús. La flor central, está diseñada como suma de varias semillas, representando así, que el principio está en el fin, y el fin en el principio, recordando a Jesucristo, alfa y omega. Letras también, que figuran en la parte posterior, inferior, alfa, y frontal, inferior, omega. Pidamos pues a nuestra madre de San Juan, que nos acompañará con este manto y este vestido, a lo largo de estas fiestas de mayo, y el tiempo, ¿verdad?, que resta hasta su nuevo cambio, en las siguientes fiestas, que nos permita nacer o renacer, iluminados por el sol, que nace de lo alto el mismo Jesucristo, y sobre todo, que nos permita hacer semillas que fructifiquen frutos de vida eterna. Oh soberano santuario, sagrado del verbo eterno, emperatriz poderosa de los mortales, consuelo, y danos pureza de alma, Dios te salve María Santísima, Hija de Dios, Padre, Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima y Castísima, en el parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima, después del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad. Dios te salve María Santísima, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Reina de Dios. 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 Salud de Dios. Reina de Dios. Reina de Dios. Reina de Dios. fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá. Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y cargó con nuestros dolores para hallarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Oramos a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo. En ti, María depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegare. Patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegare. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Les invito a que aprovechemos un momento para orar en silencio. Cada quien trae en su corazón varias peticiones, varias oraciones. Así que vamos dejando unos minutitos para que cada quien, desde su corazón, platique con Dios, platique con María Santísima, ponga en sus manos sus propias intenciones. Gracias. 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 Estamos celebrando el 400 aniversario del primer milagro de la Virgen de San Juan. Esta bendita imagen que tenemos ante nuestros ojos, esta misma imagen bendita hecha frágilmente de pasta de caña de maíz, fue aquella imagen que despertó a una niña. Vamos a recordar en este momento la historia del primer milagro para que nos ayude a aumentar nuestra fe. Según la historia basada en testigos oculares, en el año de 1623 una familia de cirqueros que se dirigían a Guadalajara llegó a descansar a San Juan de los Lagos, trayendo con ellos varios espectáculos, entre ellos el de una niña que brincaba en un trapecio sobre una cama con dagas. En un acto la niña no equilibró bien y cayó sobre la misma cama provocándole la muerte inmediatamente. Poco antes del entierro de la niña, una indígena llamada Ana Lucía, esposa de Pedro Andrés, que se encargaba de cuidar una pequeña capilla donde se encontraba esta bendita imagen, al ver el dolor de los padres de la niña, pidió llevar a esta pequeña imagen que ella llamaba la Cigualpilli, que significa la Gran Señora, diciendo que era muy milagrosa, ya que en ocasiones la imagen cambiaba de lugar, de la sacristía al altar, y en el transcurso de la noche cambiaba de lugar en repetidas ocasiones. Según las narraciones, Ana Lucía colocó en el pecho de la niña esta imagen, y con este hecho la niña volvió a la vida. También se cuenta que en agradecimiento el padre de esta familia llevó consigo la imagen a Guadalajara para ser restaurada. Cuando quiso pagar el trabajo de reparación que realizaron dos muchachos, los responsables de la misma habían desaparecido, por lo que también se adjudica un valor milagroso a esta restauración de la bendita imagen. Este fue no nada más el primer milagro, sino el primer milagro conocido, y a partir de él muchos y grandes milagros han sucedido por la intercesión de nuestra Madre Santísima por medio de esta bendita imagen. Demos gracias a Dios que podemos estar ante esta bendita imagen que sigue ganando para todos los que estamos aquí, para todos los que vienen a visitarla durante el año, muchos milagros, muchos favores de parte de Dios nuestro Señor. Gracias. 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 Gracias.